Música Decirle al señor Alcarte, decirle al corregidor Que yo por Luis Candela me estoy muriendo de amar Decirle que es un canalla, decirle que es un ladrón Y que dejo que me rompe con gusto mi corazón Que corra de boca en boca y esta copla que yo canto Como si estuviera loca Debajo de la capa de Luis Candela Mi corazón mamante vuela que vuela Matriz te está buscando para prenderte Y yo te busco solo para quererte Que la calle en que vivo está desierta Y de noche a la mía la puerta y libertad Que estoy en vela Que estoy en vela Para ver si me roba a Luis Candela Anoche una diligencia Ayer el palacio ría Mañana quizás la joya de alguna cosa a tu casa Y siempre es roba que roba Y yo por el siempre voy Queriendole un día mucho Y al día siguiente más Y no importa que la gente Mi canción que va en el viento Traiga y lleva maldeciente Debajo de la capa de Luis Candela Mi corazón mamante vuela que vuela Matriz te está buscando para prenderte Y yo te busco solo para quererte Que la calle en que vivo está desierta Y de noche a la mía la puerta abierta Que estoy en vela Que estoy en vela Para ver si me roba a Luis Candela Que la calle en que vivo está desierta Y de noche a la mía la puerta abierta Y de noche a la mía la puerta abierta Que estoy en vela Que estoy en vela Para ver si me roba a Luis Candela